Se trata de un bien que consta en todas sus declaraciones patrimoniales, su casa del norte de Quito. Hoy gracias a estos documentos públicos sabemos que Rafael Correa, por una casa que el municipio de Quito actualmente avalúa por más de 400 mil dólares, había registrado un pago de menos de 3 mil. Ahí hay obviamente una defraudación tributaria. Es que en esos casos se ve la moral, se ve la ética de las personas. Incluso el propio Correa, pocos años después de la compra, declara esa vivienda por la que supuestamente pagó 2 mil 730 dólares en 160 mil. Planteó una ley para fijarnos un impuesto supuestamente a la plusvalía de los bienes. Mientras que él cuando adquirió un inmueble no puso ni siquiera el valor real, sino un valor ínfimo. Lo podemos desafiar cualquiera de los ecuatorianos. Si le costó solamente 2 mil dólares, yo le pago 10 mil dólares para quedarme con esa casa. Al presidente de la Cámara de la Construcción, Enrique Pita, también le parece sospechoso el valor inicial de la vivienda. Y opina lo mismo. Porque se configura evasión de impuestos, evasión de alcabalas. La compra del bien se dio en el 2005 y está notarizada por la notaría vigésima quinta de Quito. La construcción se dio en el 2005 y está notando por la que supuestamente se dio en el 2006 y el 2000. La construcción se dio en el 2005 y está notando por la que supuestamente se dio en el 2006 y en el 2004 y 2022. Gracias.